Hola, mi nombre es Rodrigo, soy de Querétaro y vivo en un México en el cual ya no existe pobreza, ya no existe corrupción. Somos completamente independientes de otros países, somos una potencia mundial y afortunadamente en el sector educativo estamos progresando bastante bien. Este es nuestro México del futuro.